Pensamiento Pensamiento en todo momento Me lleva hacia ti Porque vivo solamente para ti Esta canción nace de este corazón inspirado Por tu amor, por tu cariño Por tu belleza linda paisanita Ahora escucha, escucha Es la voz, el estilo y calidad De Uber con Dory Y los románticos del Cusco Poco a poquito En más corazones en todo el Perú No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidar No puedo pensarte Pero tampoco puedo odiar Ay, Roxenita Chinita Lee Me has hecho daño, ella moja a mí Ay, Roxenita Chinita Lee Como has jugado con mi amor No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte Roxenita Que me habrás hecho Para quererte tanto así Y que baile, que baile Baila Chinita Baila, mamita Eres mi preciosa Eres mi preciosa Niña bonita Encantadora Eres mi bonita Niña bonita Encantadora Ay, Roxenita Chinita Lee Me has hecho daño, ella moja a mí Y yo Ay, Roxenita Chinita Lee Como has jugado con mi amor Roxenita Abusiva Porque eres bonita Ay, ay, ay Ay, Roxenita Chinita Lee Me has hecho daño, ella moja a mí Y yo De Roxenita Chinita Lee Volver contigo es jamás Así, así Nos vamos A la tierra de los chancas A Purima Con transportes barcas Es así Y llevando alegría a los corazones De todo el Perú Hecho a producciones Gabriel Cayetano Una más Una más Y ahora Los amigos de Guaitará, Córdoba La familia Juskabaita, Valencia Vamos, Flor Así, Jenny Una vueltecita Y otra vueltecita Esa más vidita De cinturita A ver, Uber Ese pasito, Uber Ese pasito, Uber Con elegancia, con elegancia Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Para que baile Roxenita Muévete, muévete ¡Qué buena movilidad!